Queridas abejitas, ha llegado el momento de echar todos a volar. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! Volar es esencial. Las alas deben estar en esta posición. Y luego debéis empezar a batirlas así. Y ya podéis volar. ¿Lo veis? Es muy sencillo. ¡Ahora vosotros! ¿Willy? ¿A mí? Es que tengo un cono de miel que... ¡Vamos, Willy! ¡Dámelo! ¡Te lo sujeto! ¡No! Willy, tienes que volar. ¡Venga, amigo! ¡No te asustes! ¡Inténtalo! ¡Mirad! ¡Estoy volando!